Katy Perry preocupa a sus fans por extraño comportamiento durante un concierto. Katy Perry hace tiempo que no se presentaba en los escenarios, pero preocupó a sus fans por supuesto extraño comportamiento luego de que en pleno concierto se le cayera un párpado y la cantante tratara de abrir su ojo, desatando una ola de comentarios y teorías sobre su salud. A poco más de dos años de su último lanzamiento, Smile, la cantante que se hiciera famosa por temas como I Kiss It Girl, Roar, Firework, entre otras más, nuevamente da de qué hablar. Y es que si bien por un tiempo su popularidad decreció o bajó un poco, sus fans continúan siempre apoyándola en cada uno de sus proyectos y en su vida personal. En el último año, la cantante entró a una residencia en Las Vegas llamada Play and Resource World, donde realiza el show más divertido que ha organizado. En su espectáculo, la artista canta gran parte de su repertorio mezclado con efectos audiovisuales y su tan característica utilería de botargas, peluches y más. No olvidemos que en un Super Bowl hizo un gran papel y ese evento donde cantó Roar con toda su fuerza fue fenomenal. Incluso Billboard dio excelentes críticas a su show, por lo que dijeron, La noche de apertura con entradas agotadas es en parte fantasía, alucinación y completamente una campeona, comentó esta famosa publicación. Sin embargo, aunque Katy Perry está retomando su carrera artística después de su embarazo y enfrentar problemas de salud mental que hace poco también decidió abrirse a hablar sobre este tema, nuevamente preocupó a sus fans por un supuesto extraño comportamiento dentro de este evento. En un video que se hizo viral en redes sociales, se ve a la cantante en uno de sus shows de Las Vegas, aunque de un momento a otro uno de sus párpados comenzó a cerrarse por completo. Aunque la intérprete trató de sostenerlo con su mano, ya no pudo detener el movimiento de su párpado. Ante eso, algunos usuarios comenzaron a hacer teorías sobre su estado de salud tanto mental como física. Aseguran que desde el 2020, la pareja de Orlando Bloom comenzó a mostrar comportamientos anormales, pues revivieron un video donde se le ha visto riendo y llorando al mismo tiempo. Muchos han dicho que simplemente pueden ser problemas donde una persona se siente bien y al otro se siente mal, pero siendo una famosa y estando en el ojo del huracán, muchos han querido opinar sobre ello, aunque no se sabe exactamente esto. Por otro lado, se habló de que la cantante quiso representar la historia de una de sus canciones, 365, donde una robot se enamora de un humano, por lo que el movimiento de su rostro, creen, fue de forma voluntaria por adaptarse tanto a este papel. Sin embargo, la realidad de la caída del párpado de Katy Perry podría tratarse de una enfermedad que lleva tratando desde hace varios años y a la que ella llama Wonky Eye U, ojo torcido. Tiempo atrás, la cantante reveló que el párpado de uno de sus ojos tenía problemas, por lo que no siempre podía controlar este movimiento y es algo complicado, por lo que en ocasiones solo se cierra. Incluso comentó que recibía tratamiento médico para contrarrestarlo, aunque muchas veces su condición continuaba igual. De acuerdo a los médicos, esta enfermedad se trata de blefaroespasmo, el cual consiste en espasmos en los músculos del párpado, que ocurren cuando el párpado se cierra y se abre de forma repetitiva sin poderlo controlar y esta persona tiene un intro extraño sobre ellos. Las causas son muchas, entre ellas fatiga, estrés o consumo excesivo de algunas bebidas. Hasta el momento, la cantante no ha dado declaraciones sobre lo que le sucedió y aunque en redes también le llovieron muchos memes, sus fans le enviaron muestras de apoyo y sobre todo de respeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!